hola qué tal bienvenidos otra vez a incongruente games y en esta ocasión vamos a jugar un juego de la playstation 1 que se llama bloody roar 2 vamos a ver arcade este juego a mí me gustó inclusive un poquito más que teken 3 que en aquel tiempo pues también estaba en la playstation 1 ahora no sé cuál escoger de todas formas da igual con ninguno con ninguno sé bat que a este sí lo recuerdo long the tiger yuriko en una flor de que se convierte yuriko pero vamos a ver vamos a ver qué tal shit mi celular ok ya uy me está pegando bien bien vamos a ver aún me acuerdo muy bien de los combos que son muy sencillos bien 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 yuriko tomalo yuriko vamos a encargarar paz otra vez paz ajaja muy bien perfect perfect venga venga round 2 el que pega primero pega dos veces encargaramiento buenas tenemos el power para ahí está tomala 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 vemos el el especial a ver si lo pesca ah fuck no eh vientos oh fuck yes yes uno más y adiós adiós tutto la nada bien ahí está ahí está tirando muy bien sin complicaciones vamos con el segundo poquito está en que se convierte en insecto como no escarabajo o algo parecido vamos a pegar primero porque que pega primero pega dos veces bien todos vamos a encarrearnos fuck, no llegué, bueno me lo agradezco a todos otra vez combo, 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 combo combo, guachá casi, casi vamos, vamos perfect round 2 get ready, fight shit, me equivoqué de botón bueno, no hay pecs, no hay pecs no hay pecs, pecs, pecs fuck fuck uy, uy no me acuerdo con cuál se hacía el lado no me pudo hacer, chinga me transformé guachá vamos a ver si lo pescamos péscalo, péscalo, vientos todo quitamos todo hasta la restricción ahí está Luguin ahora contra quién vamos contra china creo que se convierte en un leopardo en un leopardo o en una leona no, creo que sí es un leopardo venga, venga ah, hombre get ready shit no me sale oh fuck no, no, no ha combo, combo guachá vientos, vientos, vientos vamos bien, vamos bien bien patada directo a la cara ahora sí, round 2 get ready fight patada shit bien, bien, bien tómala oh fuck shit oh shit fuck oh no shit, shit, shit fuck oh, creo que soy hombre soy hombre muerto ya acá eh creo que sí no, no, no no, no, no tranquilo, tranquilo tranquila bien, bien tranquilo, tranquilo tranquila, tranquila shit fuck sabía que no era buena idea ocupar el combo muy bien bien, se le quitó la forma de animal ahhh ¿a dónde ibas? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde ibas? shit oh, no puedo ahí está ¿a dónde? vamos para allá vamos, vamos, vamos péscala vientos todo, todo, todo yes muy bien the battle is over ahora contra quién Jenny la que se convierte en vampiro esa, esa creo que recuerdo que teníamos unos cuantos combos chidos pero nunca nunca aprendí a sacárselos ready fight oh, fuck sí, mira, mira tienen combos chidos además que me distrae un poco esta Jenny ah ah shit ¿qué estoy haciendo para allá? no tengo que atacar para allá hey, hey, hey bien todos un super combo ah oh shit tengo que golpear porque si no casi, casi ya que ocupara nuestro convertidor entonces se murió abajo, abajo está bien muy bien muy bien hay que quitarle esa forma de vampiro porque si no las cosas se van a poner muy feas sí, así, así de transformada bueno no, no no, 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 Jenny ¿a dónde va Jenny? ah, fuck no, no, no lájate, aléjate aléjate de la cara murciélago del demonio ahí está ahora ya no está en peligrosa pero aún así me tengo que cuidar mucho ah uh changos la venta al agua you win ahora contra quién vamos contra buzuzima buzuzima the chameleon oh, the chameleon muy bien el que pega primero vientos vamos a una pelota fuck fuck creo que he cometido un pequeño error déjale eso, eso shit 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 no, no uy bien, bien, bien tranquilo, tranquilo oh, oh fuck shit shit oh, oh aléjate de mí fuck muy bien hemos quitado el poder shit 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 no, no vientos, vientos de verlo, verlo eso es todo vamos con round 2 get ready shit me equivoco de botón qué estoy haciendo qué estoy haciendo bien, bien, bien espérale está bien, está bien patada oh, oh agárralo, agárralo vientos oh, oh eso está peligroso no sabía uy no, no, no vámonos de acá vámonos de acá no, no, no lagarto toma tranquilo, tranquilo bien, bien, bien tranquilo, tranquilo vamos oh casi, casi estuve a punto de morir ahí no, no, no vamos allá tómala buzushima you win ahora ¿contra quién vamos? bakuriu este sí no sé en qué se convierte get ready bien, bien comenzamos bien aquí patada voladora no oh oh bueno fuck qué coño es esto uy bien, bien, bien vamos bien agárralo, agárralo eso es todo eso es todo vamos otro, otro, otro bien, bien combos, combos combos no, no shit oh, no, no, no tranquilo, tranquilo no, no tranquilo, tranquilo qué hice qué hice qué hice qué hice cuidado oh fuck no, 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 no tengo que ganar este sí o sí oh, genial oh, mira, mira no agárralo, agárralo vientos oh oh esto no está saliendo como yo lo planeaba para nada bien está saliendo esto no no, no fuck fuck bueno, primera vez que pierdo vamos a utilizar un continue ahora vamos a escoger a otro diferente para ir probando vamos a escoger a Jenny the Bat venga, venga round one you are ready you are ready toma la barbón toma, toma toma mira, hasta perfect con la Jenny get ready fight toma la barbón shit huy oh oh shit ah cuidado, cuidado no no no, qué está haciendo no, 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 no huy, huy, cuidado no, no, no shit no, no, no no, 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 no no, no puede ser ok, oh tengo que ganar este si no vamos a quitarle su forma de animal shit maldito lo que seas no, no no, 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 no no puede ser esto shit oh mira nada más mendigo ah no puede ser vamos a ocupar otro continúe ahora quién podremos seleccionar a ver, vamos otra vez con Shenlong con Shenlong no nada más es long long de que talla tenemos que vencer a este cuate ¿cómo? round one get ready muy bien vamos a ocupar todo vamos con calma maldición shit eso estuvo mal eso estuvo bien ajá bien, bien, bien no, no mal, mal, mal mal, mal bien, bien no, no, no no oh, ¿por qué? no maldito maldito adiós mundo cruel get ready tengo que matar individuo maldito maldito miserable ahí está oh muy bien la misión no es enojar toma, toma, toma toma mis combos ajajaja vamos empatados tengo que ganar este sí o sí bien, ya se pude transformar a mi bestia ah, mira qué bonito aléjate de mí oh no no me gusta oh fuck la agarró por sorpresa aléjate 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 miserable aléjate de acá vamos allá no aléjate no aléjate de acá maldito toma adiós KO bueno, por fin me he derrotado you win ahora ahora ¿contra quién vamos? contra Alice the rabbit Alice la coneja curioso ¿no? Alice la de el país de las maravillas y también se transforma en conejo como la historia que quiere percibir al conejo blanco oh no, no, no volte para allá muy bien para allá no, no oh esta es peligrosa también no necesitamos nada no se va a ir perfect no, no, no no se puede ir perfect bueno, sí se va a ir perfect venga, venga adiós Alice no 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 una pelota quito mucha vida combo ah cuidado tranquilo tranquilo aquí tranquilo tómalo tómalo que oh round final final round muy bien el que pega primero pega dos veces Alice oh no no, no, no no me gusta ese conejo no no pégala, pégala qué pasó ahí bueno, pasó que me voy a matar oh no get ready oh you lose muy bien ahora vamos a escoger a otro para ver qué onda vamos a escoger a Sheena de Leopard Alice de Rabbit vamos vamos get ready lo malo es que con esta sí no sé qué onda así que no creo que me deches una pequeña práctica aquí la amiga Alice toma, toma Alice bueno, no rápida pero tiene unos golpes muy fuertes shit, shit oh no oh no oh no no, no, no me va a matar ahí está venga, tranquilo tranquilo tranquila Sheena bien, bien, bien oh vientos oh no cuidado bien, bien, bien ahí está la patada qué estás haciendo Sheena no pégale una patada fuerte no pégale shit ya me quito el poder bendiga Alice por qué me lo quitaste tranquila, tranquila vientos no 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 ah allá voy de pelota final round creo que fue mala idea cambiar de jugador con esta no con esta no se nutrición ah, muy bien ese como me gustó mucho Sheena hay que repetirlo otra vez acá, aquí vientos eso estuvo muy bien eso estuvo fenomenal adiós adiós mira, mira qué bonito you win ahora contra quién vamos gado the tiger creo no muy bien ah, ya es el final final stage get ready uy, uy, uy adónde, adónde, adónde no, no vientos, vientos rompen la cabeza no, no, no no aléjate de acá gado fuck vientos, vientos no una patada más ahí está tranquila, tranquila Sheena get ready fight vientos, vientos comenzamos primero eso me gusta eso me gusta oh, cuidado vientos eso también me gustó me gustó mucho esta patada no, no eso estuvo un jefe jefe de dónde salió eso eso estuvo fenomenal cuidado, cuidado que se te pone se te pone rabioso de que le vamos ganando no no, no esos combos no me gustan no, no no, no ah, genial mira, mira, mira si lo iba ganando cómo es posible que me haya pasado esto vamos, vamos, vamos no 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 oh, maldito ahora tengo que ganar este sí o sí get ready bien, bien rompe la cabeza bien, bien tus combos bien, bien esa patada me gustó mucho bien, bien oh, fuck no no suéltame maldito no, no, no no puede pasar cuidado cuidado no qué estoy haciendo aquí shit este sí o está bien no oh, mira oh, qué patada tan culera me metió mira qué bonito you lose ya casi lo tenía lo tenía lo tenía lo tenía vamos a escoger otra vez a Long ahí estamos contragado vamos a ver si ya finalmente puedo vencerlo get ready get ready bien, bien toma esta patada oh no, no no, no, no wachá toma eso gadón no, no fuck toma, toma no, qué haces qué haces amigo aléjate de mí oh, fuck volteate ah, maldición creo que no lo puede vencerlo quinto, 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 quinto fuck quinto, no sé pues cómo llamarlo por especial mira se cubrió a todos mis attacks ay, maldito toma, toma toma, toma toma huachá uy no fuck ah, no lo pesqué no no puedo otra vez muy bien aléjate aléjate gado shit no no fuck única esperanza vientos shit no se murió mierda no se murió ahí está ahora sí se murió oh no otra vez a final round no me gustan los final round no me gustan los final round me ponen nervioso los final round venga combo no no, no shit bien 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 tranquilo fuck lo tengo, lo tengo casi, casi lo tenía tranquilo, tranquilo, tranquilo un gote más ahí está el definitivo el definitivo para vencer a gado you win pues como no seleccioné el modo historia ah mira me da otro congratulation best bribe pero como no terminé en modo historia pues no no hay no hay historia pues que mostrar simplemente pues el final del juego y ya y pues ya espero que les haya gustado nos veremos en otro gameplay en incongruente games y recuerden suscribirse para que en su feed de youtube pues les aparezcan los vídeos que vayamos subiendo nos vemos en otro vídeo chao chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!